Sí, muy buenas noches, agradeciéndole licenciada Zulay. La iniciativa de presentarnos hoy en el programa Trocha Abierta es indiscutiblemente porque nos sentimos, ¿verdad?, que es imperante la denuncia de los mecanismos que se están dando paso a paso para llegar al tema que nos embarga, ¿verdad?, sobre los reavaluos. Tristemente, esta es una dinámica que hoy en día nos va a ir tocando poco a poco a la población, pero que va a ser de manera nefasta. La interrogante, pues, que planteamos es que ya hay células que se están haciendo sentir en lo que es los municipios, ¿verdad?, los consejos municipales, que es lo de primera mano que nos ha traído hasta las pantallas de este programa. En días pasados, en el municipio de Guararé, pidieron cortesía de sala funcionarios de ANATI y funcionarios del MEF, específicamente de patrimonio, de bienes patrimoniales, y estos le aclaran a los ediles del municipio de Guararé que debían levantar obligatoriamente un censo catastral de las tierras que son propiedad de los municipios y que con estas tierras también se deben involucrar aquellas que no tienen título, pero que están en derechos posesorios y aquellas también que poseen derechos herenciales y que no han sido todavía adjudicados a sus herederos. Derechos herenciales que heredaron, pero que nunca arreglaron las tierras de posesorios para convertirlos, darles el título de posesorio. Entonces, esto está abriendo paso a lo que van a ser los reavaluos, porque ya están comenzando con las tierras municipales. O sea, están haciendo un inventario. Sí, un inventario que posteriormente les va a dar la facultad para poder cobrar impuestos sobre estas tierras. O sea, es preocupante porque ya se está caminando en base a lo que es el artículo 69 de la ley de descentralización. Que ya fue aprobada. Que ya fue aprobado. Pedimos a toda la población que apoyemos el proyecto 43. De veras, este artículo 69 hay que anularlo y hay que de verdad regularizar que no se vuelva a generar. O sea, no. ¿Y en qué ha quedado ese proyecto que está apoyando Patacón en el sentido del cobro? Que ya no, las propiedades que valgan menos de 60 mil balboas ya no van a pagar impuestos, sino que van a pagar impuestos. Y por lo menos, ¿en qué ha quedado? Acuérdate que eso todo fue puesto en el artículo 69 de la descentralización. Pero, Chirro, se nos ha quedado difícil. O sea, que usted pagaba 300 o 400 anuales. Y ahora, en un solo trimestre, he tenido que pagar recientemente mil y pico de dólares en impuestos. O sea, que vas a pagar anualmente más de 4 mil balboas. Exactamente. Y eso sin contar los recargos, porque si yo no pago, en el periodo que me corresponde, me aplican inmediatamente un 10% de recargo sobre el monto que he dejado de pagar. ¿10%? Y el peor de los casos es que no eres notificada ni siquiera del cambio que ha habido de 300 o 400 a 4 mil balboas. No eres notificada. No soy notificada. Y cuando me doy cuenta de este tema, y acudo a la entidad que supuestamente me tiene que dar la información, me tiene que decir de dónde yo tengo que pagar este impuesto cuando acudo a esta institución. ¿Qué institución? La DGI, la Dirección General de Ingresos. Me dicen que ellos no tienen cómo darme información sobre esto, porque tengo que acudir a la ANATI, que es quien establece los montos. La ANATI ahora, de acuerdo al artículo 69, que fue recién aprobada con la ley de descentralización, es la nueva entidad que está realizando los revalúos. Pero, Nubia, yo quiero estar clara. Tú tienes una casa. Esa casa tú pagas de impuesto de bien inmueble 300 dólares anuales. Así es. De repente, sorpresivamente, cuando tú vas a ver en el registro público tu propiedad, te fue revalorizada. No, en el registro público no, en la DGI. En la DGI, tú fuiste a ver, como toda ciudadana que paga sus impuestos al día. Exactamente. Te sorprendiste cuando te informaron en la DGI que tienes que pagar casi más de 4 mil dólares anuales. Así es. Y que, de acuerdo al Código Fiscal, establece que si tú no pagas trimestralmente esa anualidad de 4 mil dólares, tienes un recargo mensual de 10 por ciento mensual. Mira, Chirro, yo pensaba que era 20 por ciento de penalidad anuales. ¿10 por ciento? Mi último mensaje sería que nosotros no esperemos a que nos afecte el bolsillo para lograr lo que es impulsar, exigirle a nuestros diputados que la discusión del proyecto 43 que salva a nuestros hogares pueda ser discutido debidamente y que este artículo, de verdad, lo considero igual, muy nefasto, pueda ser el artículo 69 que modifica el artículo 770 del Código Fiscal. Esto tiene que ser tratado con más detenimiento, ser cuidadosamente evaluado y no de la forma irresponsable que considero ha sido tratado al insertarlo en esta ley de descentralización que no tenía nada que ver con temas fiscales. Exactamente. Y es que hay una cuestión, la justificación de que ese dinero del impuesto del inmueble va para la descentralización de los distintos corregimientos del país. Mire, ese dinero, que son creo que 150 millones de dólares. No más, Chirro. No, no, ahora mismo nada más han sacado como 150. Sí. Pero hablan de 175, 500. Hablan de 400, 500 millones en un año. Ahora mismo, pero eso lo pueden sacar del presupuesto general del Estado. En vez de los impuestos de las casas. En vez del impuesto de las casas. Bueno, yo amo Bocas del Toro. O sea, hasta viví allá una parte de mi vida, como de 2010, y siempre he querido tenerlo allá. Entonces, ahorré y compré un terreno por 60 mil dólares. En Bocas del Toro. Titulado, porque fue un lío conseguir propiedades también tituladas allá. Tú lo compraste para poner un hotel, ¿no? Sí, quiero construir un hotel. Tengo que sacar un préstamo con el banco y estoy viendo todos los requisitos y eso, porque hay una ley que reemplazó la ley 8 de turismo, que es una ley de incentivos. Entonces, este es el último año para poder aplicar esos beneficios de la ley. Y yo compré el terreno y empecé todo el proceso justo antes de esto. Y cuando mi abogado va a registrarlo en el registro público, le dicen que el terreno vale 150 mil dólares. Y yo como que, ¿qué? O sea, Úrsula, compro un terreno en 60 mil dólares. Quiere hacer un hotel donde le tienen que pedir un préstamo al banco, un préstamo que te va a durar 20, 30 años. No, los préstamos comerciales no duran eso. Ojalá, duran de 10 a 15 años. Entonces, te toca pagar el valor mucho más rápido y un riesgo mucho más grande. Claro. Pero para poder aplicar esta ley, tengo que hacerlo así. Porque no es de vivienda. De 10 o 15 años que le va a tocar. O sea, vas a tener que pagarle impuestos al Estado, vas a hacer una infraestructura para darle empleo a las personas que viven en Bocas del Toro. Pero ahora, acuérdense nuevamente lo que les dije, artículo 69 que fue aprobado a través de la ley de la descentralización, que te permite que la Nati te revalorice tu casa, tu apartamento, tus terrenos y tus fincas agropecuarias. A ti te pasó eso. Una pregunta. Gracias.